Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido Si tú quieres estar con ella, pero yo no quiero más sabores corridos Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido Si tú quieres estar con ella, pero yo no quiero más sabores corridos ¿Qué voy a hacer con mi princesa? Ya me tiré tu segunda de mí, no te quedaré con la cabeza Cuando son las dos infelices, el corazón me pregunta Más de los otros, me sé que no yo, yo sé que tú me culpar Y por otro me dejó Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido Si tú quieres estar con ella, pero yo no quiero más sabores corridos Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido Si tú quieres estar con ella, pero yo no puedo más sabores corridos Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido Si tú quieres estar con ella, yo le daría lo que nunca he querido ¡Gracias!